hola mi gente como están hoy mire les voy a hacer una mayonesa que yo les había prometido que iba a ser una mayonesa yo voy a hacer mayonesa pero mire vamos a necesitar media cucharadita de estar quiero mire lo mejor le vamos a echar dos huevos entero y le vamos a echar aceite el aceite de su preferencia que yo tengo aceite de oliva olive oil olive oil two eggs and half a teaspoon of salt and one cup of oil one cup of oil whatever oil you have i don't think i'm gonna have enough yes i do exactly one cup how about that exactly one cup of oil no i still can fry one egg with this so i can fry one egg with this so i can fry one cup of oil ok media una taza de aceite de su preferencia sunflower grape avocado vegetal de canola lo que sea ok ustedes usen lo que quieran yo voy a usar el de olive oil y preferible un pote de cristal preferible lo que tengan y es un momento ese de viejo que vino a decirme algo ok como les dije una una taza de aceite lo mío de oliva dos huevos los míos son large gusten el que nos guste media cucharadita de sal que más le estaba diciendo que un pote yo tengo usted de cristal con la tapita y siempre acuerdense que esta mayonesa hecha en la casa no tienen no tienen aditivos ni tienen preservativo ni tiene nada que lo consiga que el poquitito de cereza son como en tres días ya ok como en tres días ya lo pueden eliminar si todavía lo program con el de hoy sabe bien pues está bien pero no se los comiendo más de los tres días que eso es lo que va aquí traje el ayudante vamos a necesitar la licuadora ok que bastante de estos que tengo hijo de lucha ok tenemos el pote que está bien seco y limpio si no no tenga nada ok que pasarle otra vez que viene manchita o sea quien de los toque mire pero así con su tapa entonces ahora vamos a poner la licuadora le vamos a echar los huevos primero los huevos los huevos los huevos para adentro para adentro para el centro y para adentro ok le añadimos la sal ok se me olvidó algo yo creo que déjame ver ok le echamos los huevos la sal y entonces yo sabe que no se me olvidó mi gente se me olvidó el limón esperece un momento todo con un limón vamos a estar un limón entero de este el jugo de un limón se me había olvidado algo ya sabía un limón yo voy a hacer verde yo tengo amarillo pero no voy para la medida yo voy a ir compre esto te voy a usar esto un limón jugo de un limón del más grande que tenga ok el limón que la hacemos al limón lo coge primero vamos a hablar no sabe quién toca esto y quién no deja de tocar de verdad lo que tenemos que no pongan ahora qué yo sabía que se me olvidó el día el limón el limón pues lo vamos a escoger ahora con un tenedol ahí le vamos a sacar el jugo ok vamos a darle este vino con agua bien caliente y ya porque esto va para ahí ahora vamos a sacarle este y vamos a sacarle el juguito a este si yo había puesto hasta el tenedor y no sabía que no había cortado yo sabía contra 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 ok con un tenedor con un tenedor yo se lo voy a poner así y lo voy a exprimir ok está un poquito lejos pero ahí lo ven bien y si lo quieren escoger yo voy a escoger en otro lo voy a pasar por ese gasto no sea que se le vaya el de la pulpa no queremos pulpa ahí tampoco ok los limón los limones no traen, vienen más secos que un limón un limón lo voy a pasar por ese gasto lo voy a colocar por la manía ok que no le vaya a ir pulpa mire siempre se va a pulpa ¿lo ves? ¿ves mi gente? que siempre se va a la pulpa por más que uno trate uno trata pero que se baste ok ok, se le puse los huevos aquí y da y la sal ahora le vamos a echar media taza ¿en qué prendo esto? no sé si prenderlo en el mix y lo voy a echar media tacita de aceite media taza y no se lo echamos todo junto ok corte como y y y y y y aunque ahí va mueve vamos a ver cómo va ok porque añadir el gesto de cosas y primero cómo va está muy bien está muy bien ahora es añadible poco a poco con la licuadora aprendía un poquito de aceite de limón un poquito de limón un poquito de aceite ok entonces brinca bastante le vamos a hacer así ok con la tapa puesta porque ya viste la pichón mucho con ella aprendía la pichón mucho la pichón mucho la pichón mucho Y ya está. Cuando su batidora esté, ustedes no quieren ver cómo quedó esto. Yo voy a batir un chiquitín más, mira. Yo voy a batir un chiquitín más. 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 Ok. Ahora vamos a ver cómo está esto. Miren, mi gente. No le pueden echar el limón y el aceite todo junto a la misma vez, porque si no se hacen grumos. Y al ser grumos, pues ya no sirve. Ya tienen que botarlo. Ya perdieron su producto y perdieron su dinerito. Ok. Se lo tienen que hacer, suave, poquito a poquito. Entonces, ahora vamos a probar esto así. Oh, mi gente, esto está rico. ¿Entendés? Miren cómo queda esa pasta ahí adentro, miren. Ahora se la voy a enseñar. Antes de echarla al pote. All the luch. Miren, mi gente, cómo va quedando esto. Y sale bastante, mi gente. Oliva. Sale bastante. Yo lo hice con aceite de oliva, porque usted usa el aceite que usted le usa de su preferencia. Y también. Yo no sé qué yo te metí. Miren. Y yo lo voy a llevar a probar al viejo, porque el viejo es el que me dice si la cosa está bien o no está bien. Miren. Miren, sale como... Wow. Sabe como 8 onzas de mantequilla y un 3 cuartos de pasta. Wow. Sabe mucho. Yo creo que iba a ser un poco más. Pero, mi gente, les digo que comprobando la otra, como es que antes de galleta, un pan, no más. Voy a buscarle un pan. Voy a buscarle un... Un slice de pan, a ver cómo esto sabe. Miren, mi gente, cómo está esto. Miren. Miren. Mira. Y cuando lo pongan en la nevera... Pero, mi gente, esto sabe rico. Wow. Voy a buscarle un pan. Me voy a buscarle un pan. Ok. Whole wheat bread. We got whole wheat bread. We eat whole wheat bread. Let me try it. Y en la semana, lo mejor, le enseñé a hacer otra. Muy bien, o sea. Porque con esta valura, más de dos días, creo que es mucha. Vamos a probarla con pan. Y le voy a llevar al viejo a ver qué él dice. A ver qué él dice de esta mayonesta. Miren. Y no es trabajo y no sale caro. Que le sale usted tiene que comprar aceite para cocinar, ¿verdad? Huevos siempre tenemos. Sal. Nunca falta. ¿Qué más le falta al limón? Pues, si tiene un palo de limón fuera de la yarda, mejor. Pero si no tiene, me miren. Un limoncito, nomás lo que le cuesta. ¿Ok? Ok. Ahora ya lo voy a probar y le voy a llevar al viejo primero a ver. Ok. Un momentito. Mi gente, el viejo lo probó y dijo que eso está delicioso. Y yo digo lo mismo. No hay que comprarla. No hay que comprarla. No hay más que buscarla. Mmm. Jave y deliciosa. Lo cual es, yo lo hice con algo, porque ustedes lo ponen con lo que ustedes usen. El aceite ole-loy le da otro diferente sabor, pero es riquísimo. Riquísimo. ¿Ok? Espero les guste el video. Les den deditos arriba y lo compartan, ¿ok? Y si no se han suscrito a mi canal y quieren suscribirse, yo no obligo a nadie. Pero si quieren hacer mis favoritos, de suscribirse al canal, se lo agradezco mucho. ¿Ok? Passen muy buenas noches. Hagan un bien y nos miren a quien. ¿Ok? Bye, bye. Acuérdense, mi gente, que siempre la mantengan en la nevera. ¿Ok? Acuérdense, no tiene preservativo, ni tiene nada que la proteja. Que para dos o tres días y siempre en la nevera. ¿Ok? Bye, bye.